Un acoso sistemático vía correo electrónico Es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar más aún contra alguien que ostenta más poder Nuestro deber es creerle Un masivo escándalo que ha generado un terremoto político a lo largo de Chile y que en particular genera estragos al interior del gobierno Eso es lo que se está viendo en las últimas horas con la denuncia en contra del mismísimo presidente de Chile, Gabriel Boric, de un caso de acoso Todo eso vinculado a algo que habría ocurrido hace varios años, pero que se ha hecho una defensa lo menos curiosa Porque normalmente este gobierno, cuando no era alguien de su sector o era alguien justamente que nos apuntaba directamente a alguno de sus importantes No da el discurso de que siempre hay que creerle a la víctima aunque no haya pruebas de nada Sino que siempre hay que creerle a la víctima porque alguien que acusa no lo hace porque sí Es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar más aún contra alguien que ostenta más poder Nuestro deber es creerle Yo le creo Pero claramente cambia la cosa cuando el acusado es el mismísimo Boric, ¿no? Ahora, siempre lo hemos dicho aquí, no hay que creer las cosas de buenas a primera Eso de creerle siempre a la víctima es una estupidez Las cosas hay que creerlas cuando hay pruebas detrás El caso Monsalve, por ejemplo, es más creíble porque hay varias pruebas que muestran que habría habido una violación Pero en estos otros casos hay que ver un poco cómo se desarrolla, ¿no? Pero qué bueno que se va cayendo ese discurso feminista que viene alejado a la realidad Ay, es que yo te creo, yo te creo porque sí, sin ninguna prueba Las cosas se creen con pruebas, es lo correcto, ¿no? Y parece ser que en el gobierno cambió la situación Porque pasaron de ese discurso a tratar de negar esta acusación de acoso sexual Y decir en realidad que no, en realidad el acusado sexualmente es Boric Un comunicado de prensa emitido esta noche por el abogado Jonathan Valenzuela Saldías Abogado del presidente de la República, Gabriel Boric Lo voy a leer en su integridad, dice Como abogado de su excelencia, el presidente de la República, Gabriel Boric Fon Informo lo siguiente Entre julio de 2013 y julio de 2014, mi representado, Gabriel Boric Fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad Que conoció a mi representado en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas Todos los hechos que han sido comunicados el día de ayer En mi calidad de abogado del presidente Gabriel Boric Quisiera aclarar y remarcar con mucha claridad Que desde julio del año 2013 y hasta el año 2014 Mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos Constitutivos de un acoso sistemático en su contra El que ha tenido ahora, con un nuevo episodio La presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes El 6 de septiembre del año 2024 Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener Que se trata de envíos de correos electrónicos 25 correos electrónicos Cuyo contenido no voy a comentar en detalle Pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito No solicitadas y no consentidas por parte del presidente Diez años después, porque no había ningún contacto entre ellos Desde julio del año 2014 Diez años después, se ha presentado una denuncia a la Fiscalía Regional de Magallanes En los términos que ha sido comunicado el día de ayer Desde el primer momento, el presidente Gabriel Boric Ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos Tanto es así, que yo el día 22 de octubre me entrevisté personalmente Con el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto Y le hice entrega de copia de todos los correos existentes Los que son meridianamente esclarecedores El presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia Y quiero ser yo muy enfático y claro en que este es un caso en que debe enfocarse globalmente El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático A través del envío de correos electrónicos Que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia Estamos seguros de que la verdad del caso quedará perfectamente establecida en la instancia correspondiente ¿El presidente respondió a alguno de los correos inicialmente? ¿Por qué lo hacen público ahora y no cuando se ingresó la denuncia que fue el 6 de septiembre? El consejo profesional ha indicado que lo que nosotros debíamos hacer es tomar conocimiento del contenido de esta denuncia La última comunicación con la fiscalía fue hace un mes, el 25 de octubre A mí me pareció que el plazo de un mes, esto es al 25 de noviembre Fue un plazo prudente para ya hacer públicos estos hechos Porque también quiero ser muy claro en esto No tenemos nada que esconder Ahí lo ven, cambió por completo el discurso a lo que hacían originalmente Y pasaron de decir siempre le creemos a la víctima Ahora denunciar lo contrario No, en realidad la que me está denunciando En realidad ella me acosó a mí Esa es la lógica que están haciendo Bien curioso, ¿no? Ahora se fueron las palabras que pudieron ver por parte del abogado de Boric Que todo parece haberlo tenido bastante preparado esta situación Porque lo que es curioso Y muchos lo han denunciado José Antonio Caspo Uno de los que lo habló recientemente Es que es raro Que un día después de la elección de segunda vuelta de gobernadores Se hable de esto Y la realidad es que esta denuncia se sabía desde el mes de septiembre Pero parece ser que la tenían bien oculta Y ahora el mismo gobierno decidió Ya, ya pasaron las elecciones Ahora podemos ver con las situaciones después de que ocurra esto Entonces casi como que lo escondieron Para evitar afectar los resultados de las elecciones Hasta este momento Porque justo un día después de la elección Simplemente lo soltaron Esto ya se sabía desde septiembre Y más allá que en este caso no sabemos quién dice la verdad Son acusaciones de uno o de otro Hay que ver cómo se desarrolla con investigaciones Lo que sí es cierto Es que Boric Tiene antecedentes de cosas raras No olvidemos que durante la campaña presidencial En la cual él salió electo También hubieron unas denuncias de acoso sexual en su contra Por hechos distintos Unos que habían ocurrido no en el 2014 Que son esta denuncia Sino otros distintos en el 2012 Y usualmente con los acosadores O aquellos que abusan de otras personas Suelen ser actos repetidos No es que pase una sola vez Sino que se repiten Y ese acto Que recordemos que se había denunciado En la elección presidencial Fue sobre hechos que habrían ocurrido En el año 2012 Cuando Boric Era el presidente de la Federación de Estudiantes De la Universidad de Chile Una universidad nefasta Donde salen muchos radicales ideológicos Y dentro de eso La denunciante Que era también feminista Y los grupos más bien de la izquierda No quiso hacer la denuncia formalmente Aunque sí se supo en las redes sociales Y se publicó que esto habría ocurrido Porque tenía miedo ella Que esto afectara a la presidencial Y pudiera llegar a ganar José Antonio Kass Eventualmente ganó Boric Y en su vez Se ha llenado bastante De figuras acosadoras Y no muy responsables Digamos con las personas Que les niegan el acceso carnal Entonces de todas maneras Eso ya se había dado Pero ya hay antecedentes Y más o menos por las mismas fechas Porque esta denuncia actual Es del año 2014 Y la otra denuncia era del 2012 Todo en periodos más o menos similares Ahora vamos a ver Cómo se desarrolla Porque hay diferencia De estos dos frente amplistas Y que les gusta asumir el tiro Que hay culpabilidad Vamos a ver un poco, ¿no? Ahora no me sorprendería Que esto fuera cierto Porque cuando el río suena Es porque piedras trae Y cuando hay tantas denuncias Contra Boric Que ya sé que son varias Curioso Vamos a ver Con qué salen para distraer esta vez Porque en la elección presidencial Justo después Como por arte de magia Apareció Irina Karamanos La pareja del presidente En su momento De cuando era candidato Y ahí se paró de hablar del tema Raro Vamos a ver qué pasa ahora Pero no lo único ocurrido En casos de problemas Para el gobierno Que tiene que ver Con denuncias de acoso Porque también recientemente Toa En las últimas horas Tuvo que ir a declarar Ante el Congreso Y reconoció que ellos No tenían la menor idea De lo que estaban haciendo Y que en realidad Varias personas más De las que habían reconocido Originalmente Sabían del caso De la violación Que había hecho Monsalve Es lo que es curioso Porque esto muestra de nuevo Que el gobierno Estaba mintiendo descaradamente Y respecto a si improvisamos Eso sí que sí improvisamos No estaba en nuestros planes Esto No teníamos ningún protocolo Hubo que ver ahí Qué se hacía Ante una situación De la cual no hubo Ninguna noticia previa De un minuto a otro Pasamos a la autoridad Mejor evaluada del gobierno A una autoridad Con estas acusaciones Y claro que hubo que improvisar Y por eso hemos pensado Que se requiere un protocolo Y lo confesó Ella lo dijo ahí Que ellos no sabían Básicamente están Ocupando la defensa De no, no somos corruptos No somos encubridores Solo somos súper incompetentes Ahora Por lo menos podemos aceptar Que son incompetentes Porque eso ya nadie Lo está disputando Simplemente ella misma Lo confiesa Ahora a mí me parece Que eso es poco creíble Yo creo que están tratando De usar la excusa De la incompetencia Para evitar de que se vea Que son encubridores Que son corruptos Cosa que yo sí creo que son Y con todo lo que hemos visto Que ha ocurrido Evidentemente Hay indicios que van En esa dirección Y se han mentido tanto Con el caso Monsalve Que está comprobado Que mienten mucho Y se ha habido también Tanto engaño Tanto intento de ocultar Con ese caso ¿Cómo les vamos a creer Ahora cuando dicen No, Boric Mentira, mentira Están mintiendo ahora Igual como mintieron antes Volteretas Hipocresía Mentiras Ocultamiento Muchas cosas que se reconocen Y ahora esperan Que les creamos Como si no hubieran hecho Nada de esas mentiras Cuando alguien miente Constantemente Como ocurre con este gobierno Evidentemente Vamos a poner en duda Cualquier cosa que ellos digan Y me parece Súper conveniente Que justo Justo Después del periodo Electoral Cuando ya no les puede afectar En las elecciones Ahí justo Dejan salir este escándalo Algo que se sabía En septiembre Todo indica Que lo intentaron Esconder Y si lo intentaron Esconder Es por algo Pero más allá De todo eso ¿Qué les parece Esta gravísima acusación Que se da en contra Del mismo Boric? ¿Será creíble o no? Tomando en cuenta Además los antecedentes De años anteriores ¿Y qué les parecen También las declaraciones De Toad? Todo eso pueden comentarlo Abajo Y antes de terminar Quise agradecer Al suscriptor Max Bock Que se obtieron Al suscriptor Más reciente En decidir hacer Un aporte mensual Al canal A través de la comunidad De YouTube Así que muchas gracias Te lo agradezco mucho Gracias a aportes Como el tuyo Y el de otros suscriptores Que este proyecto Sigue adelante Y se mantiene Independiente Así que si alguno de ustedes Quiere hacer Un aporte voluntario Único por Flow O por criptomonedas O un aporte mensual Por Patreon O por la comunidad de YouTube Pueden decidir hacerlo Mirando un comentario Que se encuentra fijado Abajo Y también Pueden apoyar este programa Comentando Dando like Y compartiendo este video En sus redes sociales Nos veremos en el siguiente programa Hasta luego